Ya hemos visto el tipo de verbos, ya sabemos lo que es el sustantivo, lo que es el pronombre creativo y todo eso es necesario para poder hallar la estructura de las oraciones. Ahora, si vamos a hablar del sujeto, el sujeto es el elemento de la oración que tiene la función de informar quién la realiza, causa o padece. ¿Está bien? Lo que quiere decir que el sujeto va a responder a la pregunta básicamente, ¿quién más verbo? ¿Ok? A esa pregunta, para poder ubicarlo. ¿Está bien? La posición del sujeto puede darse al principio, como es lo habitual, en el medio o al terminar la oración. Por ejemplo, en este de acá, dice la ciudad está muy poblada, ubican el verbo primero, y se preguntan quién está muy poblada y se responden con la ciudad. O sea, estos de acá serían el sujeto. ¿Está bien? Luego, en este de acá, el verbo es va caminando, y se preguntan quién va caminando, con los ojos cerrados, gloria. Este de acá sería el sujeto. Luego, encuentran el verbo acá en iremos, y dice durante las vacaciones iremos al lago, tú y yo. ¿Quiénes iremos al lago durante las vacaciones? Tú y yo sería el sujeto. Y es así como deben ubicarlo en cada uno de los tipos de oraciones. A veces al inicio, a veces al medio, y otras al final. ¿Ok? Como les decía acá, se reconoce preguntándole al verbo quién, qué es lo que apunta acá. Y el sujeto también tiene una estructura, que es aquí donde van a entrar las categorías gramaticales que hemos visto. Tiene el núcleo que, como la palabra lo dice, es la parte más importante del sujeto, y casi siempre va a ser el sustantivo. ¿Está bien? Pero a veces puede ser un pronombre, una frase nominal que también hemos visto, un adjetivo, una palabra sustantivada, o una proposición sustantiva. ¿Está bien? O sea, el núcleo, al ser la parte central, por lo general, primero va a ser el sustantivo, y luego van bajando poco a poco. Si en la oración no hay un sustantivo, entonces, el siguiente en reemplazo sería el pronombre. O si no, la frase nominal, si no, el adjetivo, si no, la palabra sustantivada, o la proposición sustantiva, etcétera. ¿Ok? Pero por lo general va a ser el sustantivo, y en todo caso el pronombre. Es muy poco habitual ver estos demás casos. Por ejemplo, este señor es el ganador. Ubican el verbo y dicen, ¿quién es el ganador? Este señor. Ahora, en estas dos palabritas, o en esta frase que dice este señor, la base en la que gira todo es la palabra señor, que es el sustantivo. Y este funciona como adjetivo, que viene a ser otra categoría gramatical, que sería modificador directo. ¿Está bien? Ahora, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sería el verbo, tire, tire la primera piedra, y ponemos, ¿quién? ¿Quién sería el que tire la primera piedra? Quien esté libre de pecado. ¿Ok? Y todo esto pasaría a ser el sujeto. ¿Está bien? Lo mismo acá. Yo sigo siendo el rey, el núcleo sería yo. ¿Ok? Y entonces, ya teniendo el núcleo, ya podemos ubicar al modificador directo. ¿Está bien? ¿Qué sería el que acompaña a ese núcleo? O sea, ¿cómo lo de aquí? ¿Ubican quiénes se balanceaban? Sería dos elefantes. Eran los que se balanceaban. El núcleo del sujeto, ubicamos dos elefantes. Y el que está al costadito, sería dos, como modificador directo. ¿Está bien? Y lo demás sería de igual forma. La amiga de Luis nos visitó. ¿Quién nos visitó? La amiga de Luis. Aquí el núcleo sería amiga. Y lo que está al lado serían los modificadores directos. Que por lo general son artículos o adjetivos. ¿Está bien? Así que tienen que recordar que es un artículo y que es un adjetivo. Lo que respecta al modificador indirecto, se unen por preposiciones. Por lo general. ¿Está bien? O sea, si en la oración ya ubicamos el núcleo del sujeto y el modificador directo que está al lado, lo que resta, se le conoce como modificador indirecto. ¿Está bien? E igual sería en esta frase de como tú. ¿Ok? Así que ese es modificador directo y el indirecto. Obviamente no puede haber indirecto si no hay uno directo. Es decir, siempre van a encontrar el núcleo del sujeto y el modificador directo. No es que este no haya, pero sí el indirecto. El indirecto solo hay cuando ya encontraron el directo. ¿Ok? Y la posición pues sería, se caracteriza por repetir el significado del núcleo del sujeto y se ubica después del núcleo. ¿Está bien? O sea, tenemos dos tipos. La posición especificativa y la posición explicativa. La especificativa precisa el significado y la explicativa aclara la idea. O sea, mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. Aquí estoy dando una posición especificativa. Porque en el núcleo de esta oración es el sujeto amigo. Porque aquí es donde está girando toda la oración con la palabra amigo. Aquí el nombre José está haciendo una posición porque está especificando a qué amigo se refiere. ¿Ok? Y cuando hablamos de la explicativa es cuando aclara la idea o le añade más información. Y va a aparecer siempre, siempre entre cómics. ¿Ok? Así que eso tienen que recordar. Si hablamos de la posición explicativa va a aparecer siempre entre cómics. Por ejemplo, Manuel González Prada, el apóstol de la muerte fue un gran escritor. Nos preguntamos quién fue un gran escritor y tenemos como sujeto Manuel González Prada, el apóstol de la muerte. Todo esto es el núcleo del sujeto y esto de acá justamente porque está entre comas podemos ubicar que es una posición y al dar esta información extra porque no me está precisando nada simplemente me está dando información extra se le conoce como posición explicativa. ¿Está bien? Eso con la estructura del sujeto. ¿Está claro o está ahí? ¿O hay alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien? Sí, no, chicos. Ok. Asumiré que como nadie me responde pues todo está claro. Así que asumo que van a responder bien las preguntas luego. Los tipos de sujeto ya hemos visto y les he mencionado un poco en ciertas ocasiones. Tenemos el sujeto expreso que es el que siempre va a aparecer expresamente o literalmente en la oración como la primera vez está a punto de llegar. El sujeto tácito es aquel que se omite pero se sobreentiende. Por ejemplo ¿Llegaremos tarde a casa? ¿Quiénes llegaremos? No me respondo en la propia oración pero puedo asumir que es el pronombre nosotros. Nosotros llegaremos. El sujeto paciente es aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Este sujeto aparece en las oraciones de voz pasiva. Es muy poco usado pero van a ver como la manzana fue mordida por Eva. ¿Quién fue mordida por Eva? Pues la manzana y esto sería un sujeto pero en este caso paciente porque recibió la acción de un complemento agente de otra persona o de otro sujeto. ¿Está bien? De ahí está el sujeto agente que a diferencia del paciente que recibe la acción el agente va a ser quien va a realizarla. El policía dirige el tránsito ¿quién dirige? Pues el policía. El sujeto compuesto posee dos o más núcleos es decir que va a estar unido mediante una conjunción. Por lo general la hay. Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra o cuando te dicen escoge entre no sé entre tu perro o tu gato ahí está viendo dos clases de sujeto. ¿Ok? Y todo esto vendría a ser parte del sujeto y es compuesto porque hay dos núcleos del sujeto. Y el sujeto simple obviamente va a presentar solo un núcleo. De ahí está el incomplejo que no presenta modificadores indirectos ni oposición. quiere decir que simplemente vas a encontrar un núcleo del sujeto y puede que un modificador directo pero no indirecto y tampoco oposición. Y el complejo pues todo lo contrario si presenta eso. Los modificadores indirectos o las oposiciones. Esos son los tipos de sujetos. ¿Claro está ahí chicos? Si está claro entonces comenzamos con los ejercicios. Acá la primera ya la marcaron o sea ya está en el PDF. No es una característica del sujeto el que siempre ejecuta la acción porque también existen los de voz pasiva que es lo último que hemos visto. ¿Está bien? Entonces lo siguiente les voy a dejar a ustedes que resuelvan. La número 2 será para Fevella la número 3 Yamil la número 4 Alexandra la número 5 Eduardo Rosa tiene que ingresar un poco más temprano y eso que hoy hemos empezado un poco tarde pero 9 y 40 no puede ser el gran ingreso para nadie. La 7 Valeria 8 Dulce y Ariana la número Emilio la 6 ¿Ok? Esto es todo chicos resuelvan y me calcen la mano me dejan su respuesta en el chat para poder revisar y la número 4 ¿Iclean? la número 4 las... 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 Gracias. 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 Ya, Alexandra, Valeria Dulceriana, faltan sus respuestas. Gracias. 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 ¿Está bien? Tendrían por qué demorarse si todos me han dicho que están entendiendo. A ver, la 2 dice, ¿qué enunciado presenta sujeto tácito? Quiere decir que no va a estar literalmente dicho en la oración. No puede ser la A porque es ellos, no puede ser la B, la C. Eh, pues ya vamos a ver si es la C. Pero chicos, si me dan una respuesta, no me digan, creo, o me pregunten. ¿Por qué es lo que creen? O sea, está bien con lo que me digan y ya vemos si está correcto o no. Ok. ¿Qué enunciado presenta sujeto tácito? Del cielo cayeron las blancas palomas. ¿Quiénes cayeron del cielo? Si digo, ¿quiénes cayeron del cielo? Mi respuesta es las blancas palomas. Y el sujeto no está, cito ahí. En la siguiente, si digo, acuérdate de mí, bella mujer. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Quién? ¿Quién acuérdate de mí? Podría decirse que también es bella mujer. En la A y en la C, el sujeto está literalmente dicho. Ok. Eh, si decimos que es la D, pues, quienes cayeron del cielo serían las blancas palomas. También está dicho. Digo, ven acá. ¿Quién tendría que venir acá? Me estoy refiriendo a Eduardo. Es una oración imperativa, pero... ¿Quién estaría realizando la acción? Igual sería Eduardo. Y si digo, acuérdate de mí, si le quito esto de acá, el bella mujer, sí sería una oración con sujeto tácito. Pero si lo estoy teniendo acá dicho, pues, me estoy refiriendo a ella, a quien quiero que se acuerde de mí. Entonces, en esta ocasión, no hay ninguna alternativa que presente el sujeto tácito. Pero para hacer que haya alguna, sería en este caso la letra A, quitando lo siguiente de bella mujer, pues, aquí sería el sujeto tácito. Al decir, solo acuérdate de mí. ¿Está bien? De ahí, la tres que le tocó a Janil, dice que oración presenta el sujeto simple. Quiere decir que solo debe ser un núcleo. No puede ser la A, porque hay dos. No puede ser la B. Ya, tampoco puede ser la C, ni la E. Muy bien, es la D. En esta C, hay sujeto tácito. ¿Está bien? Así que no es simple ni compuesto. Y en la D, el único sujeto es, pues, Marisela la más hermosa y el núcleo es Marisela. Así que, a eso se refiere con sujeto simple. Muy bien, Janil. Alexandra, sujeto pasivo es aquel que recibe la acción verbal. Muy bien. Perfecto. Eduardo, el sujeto paciente recibe la acción del complemento agente que aparece en el predicado. Muy bien. El complemento agente es un elemento que aparece en el predicado. Que lo vamos a ver más adelante. El vocativo no pertenece al sujeto porque... Justo estaba aquí. En la parte de la recuerda, que es un móvil, habrás leído. Para poder responder muy bien, Emilio. No aparece porque es un elemento extra oracional. Ok. La alternativa que presenta una oración con sujeto paciente sería aquella que está recibiendo la acción. No sería la C, sería la D. Si estoy usando este Duérmete ya, Rodrigo. El nombre Rodrigo está siendo parte de este ejemplo, de un vocativo. El vocativo es a quien elegimos el enunciado. Si digo, no sé, en nombre de alguno de ustedes. Por ejemplo, Alexandra presenta tu tarea. No. Y le digo a Alexandra, y acá hay una coma. Presenta tu tarea. Me estoy dirigiendo a ella con el enunciado. Pero ella no es quien la está realizando. Por eso es un elemento extra oracional y no va a formar parte del sujeto. Porque es a quien dirijo lo que estoy diciendo. Entonces, el sujeto paciente vimos que es aquel que va a recibir la acción. Pero como tal, este no puede ser porque no forma parte del sujeto. O sea, si algo no forma, ya ni siquiera puedo pensarlo que sería un sujeto paciente. Entonces, el que está recibiendo y que lo hace por medio del complemento agente. Que se van a dar cuenta porque va a empezar siempre con esta palabra. Por. Ok. Así que esa sería la alternativa de. Ahora, ¿qué alternativa presenta sujeto complejo? Si el sujeto complejo era este de acá. Que sí tiene modificadores indirectos y las oposiciones. O sea, París, la ciudad de Luz, está de aniversario. Esto de acá es una oposición, así que sí. En este caso sería simplemente la letra A del ejemplo. Porque ya con esto encontramos la oposición. Mientras que en los demás solo hay modificadores directos. Pero para que sea complejo tiene que haber indirecto o oposición. Ahora, que tenga sujeto compuesto. Pues una vez más es que sean dos núcleos. No puede ser la A porque aquí hay dos oraciones. Tienen que recordar lo que vimos de las proposiciones. Esto es una oración compuesta porque hay dos verbos. Laura corre y Mario lo observa. Luigi se casará el próximo año. Sujeto simple. Solo hay uno. Amigo Julián lo felicito. Amigo simplemente. Tagna. El único sujeto. Pero en el caso de la D. Es ella y yo. Somos cómplices. Unido por la conjunción. ¿Está bien? Lo que quiere decir que viendo esto de la. El vocativo. Que es a quien dirigimos el enunciado. Podríamos decir que. No sé. En las dos la única alternativa es la E. Porque tampoco puedo explicar que haya sujeto tácito. Porque estoy hablando de un vocativo. Ok. O sea. No hay ningún tipo de sujeto en esa ocasión. Más bien sería. No sé. No. No hay. Así que sí. En la número dos la alternativa queda como la E. Ok chicos. Ahora viendo lo siguiente. Voy a dejar que sigan respondiendo. Eduardo la 10. Fiorila me ayudas con la 12. A ver. La 13. Y a mí. Rosa si puedes resolverla la 14. Y le voy a ayudar también Alexandra. Y Ariana la 15. Está bien chicos. La 13. Dices que es la T. Y a mí. No me hice. Era de. La. Respuesta de la. Hoja anterior. Ah ya. Ya. Entonces. Concéntrese en esto chicos. Para que puedan ver. Resolverlo. A ver. A ver. A ver. No te voy. Ni. Ni, ni. 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 Ni, ni. Gracias. 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 A ver, chicos, me dicen sus respuestas, la 13T de Yamil, ok, 14A, rosa y fiorela 12C. Todo sujeto compuesto tiene al menos dos núcleos, muy bien, Eduardo. El sujeto tácito no aparece, pero está sobreentendido, eso ya sabemos, y acá también nos lo decía. Todo sujeto complejo al menos debe poseer un determinante no. Como parte de la definición tenemos, uno es el sujeto compuesto, otro es el sujeto complejo. El compuesto junto con el simple nos van a hablar de número de núcleos, ok. El expreso y el tácito nos van a hablar de presencia del sujeto. El paciente o agente va a hablar acerca de la acción, si lo recibe o si lo realiza. Y el complejo e incomplejo va a ser por la presencia de modificadores, en este caso modificador indirecto y oposición, ok. Y incomplejo si no los tiene y complejo si los tiene. Igual acá, con el compuesto y el simple. Compuesto dos núcleos, simple solo uno. El paciente va a recibir la acción y el agente va a realizar la acción. Y el expreso y el tácito va a hablar de presencia porque en el expreso literalmente aparece el sujeto, está presente. Y en el tácito no aparece, pero se sobreentiende, ok. Es así como pueden intentar aprenderlos más rápido. Entonces, si hablamos de complejo e incomplejo, no hablamos de presencia de determinantes, ni de núcleo, ni de adjetivo. Sino literalmente de modificador indirecto y de oposición. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice la alternativa B? Ahora, alternativa que presenta sujeto complejo, que es justo lo que vimos. O hay que encontrar un modificador indirecto o una oposición. A ver. ¿Él intentará cambiar el mundo? Aquí no hay nada. Somos los mejores cocineros, tampoco. El Iza no tiene padres. Y tampoco. La D, si bien es cierto, no tiene oposición. Pero, esto de acá es un modificador indirecto. Y lo vimos como parte de los ejemplos. Les dije que el modificador indirecto o tiene una preposición o va a tener esta palabrita. ¿Cómo? Ok. A eso se refiere con modificador indirecto. Luego. ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa? ¿Qué alternativa presenta una posición especificativa? Recuerden que la posición especificativa es... Aquella que... Es la de acá. La que precisa el significado. Mientras que la explicativa va a añadir algo. Ok. Va a añadir algo. A posición especificativa tenemos... Mi amigo Javier ya no vive en casa. Estos alumnos no estudian. Dos amigos fueron a visitarme. La mitad del salón aprobó el examen. Juan tiene un futuro prometedor. En este caso, pues sí. Está bien. La alternativa es la A. Mi amigo Javier. ¿Por qué el nombre está especificando algo del núcleo? Porque en este caso el núcleo es amigo. Si estuviera entre comas, lo que se quisiera decir, se volvería a posición explicativa. Porque recuerden que esa es una de sus características. Ahora, la 15 era para Ariadna. No sé si alguien tenga la respuesta antes de que yo la resuelva. ¿Es la de mí? La 15. A ver, vamos a ver. ¿Es la de mí? Alternativa que presenta mayor cantidad de modificadores. Ciertamente la hermana de Raúl es un artista. Hay que ubicar aquí en cada uno cuál es el sujeto. ¿Quién es un artista? El hermano de Raúl. El sujeto es este. Y el núcleo del sujeto es hermano. Modificador es la. Y de Raúl es modificador indirecto. Aquel viejo motel me trae recuerdos. ¿Quién me trae recuerdos? Aquel viejo motel. Motel funciona como núcleo del sujeto. Y viejo y aquel son modificadores directo. Aquí seguimos teniendo todos ellos. Dos de mis mejores amigos no quieren trabajar. ¿Quiénes no quieren trabajar? Dos de mis mejores amigos. Amigos sería núcleo del sujeto. Mejores, modificador directo. Perdón. De mis mejores sería modificador indirecto. Y dos, modificador directo. Sigue habiendo dos tipos de modificadores. Este viejo automóvil de mi padre fue su orgullo durante muchos años. ¿Quién fue su orgullo? Todo esto. Este viejo automóvil de mi padre. Automóvil es el núcleo del sujeto. De mi padre, modificador indirecto. Viejo, directo. Y este directo. Es el único que hasta el momento presenta tres. Así que lo más probable es que esa sea la respuesta. De Yanira, la mujer más hermosa de Piura, me sigue esperando. Aquí hay un núcleo y todo esto de acá se le considera oposición. Así que, muy bien, Yamil. La respuesta es la letra D. Es la única oración que presenta más modificadores. Muy bien. Ok, chicos. Eso sería todo con respecto a los ejercicios. Lo que les tocaría ahora es esta tarea. Es sencilla. Tres oraciones con sujeto tácito y tres oraciones con la posición explicativa. Ok. Nada más. En total, solo seis oraciones. Pero les recomiendo que repasen y memoricen esto de acá. Para que reconozcan que es un núcleo del sujeto, que es un modificado directo y que es un indirecto. Y repasen esto. Que ya lo separe de dos en dos para que puedan recordarlo. Ok. Qué significa cada uno. Y que básicamente es el contrario del otro. ¿Está bien? Eso sería todo. Y tienen que tener esto bien claro porque esto es lo que vamos a ver. Más adelante. Así como estoy estructurando, esto es lo que vamos a tener que hacer ya cada una de las semanas. Primero con el sujeto y luego con el predicado. Por eso que tienen que recordar bien cada una de las estructuras, funciones y categorías. ¿Está bien? Pero por el momento enfóquense en repasar el tema de hoy y estas oraciones. Que son seis. ¿Está bien? Eso sería todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿También tiene que hacer la actividad de extensión? Claro, esa es la tarea. Es lo que siempre tienen que hacer. Sí, chicos. Si hay alguna duda, que sea fuera de la clase. O sea, que me lo pregunten fuera del horario. ¿Está bien? Porque a veces...